¡Cielo! 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 Nuestra casa, es venir a la sede de un partido que ha sabido entender las aspiraciones de los guanapartenses, pero sobre todo ha sabido traducirlos en gobiernos de resultados. Vengo, sí, con mucho entusiasmo, pero también con mucha humildad. Profundamente agradecido con la generosidad de todos los que hoy me acompañan. Saludo a todos los panistas nuevamente del norte, del noreste, del sur del estado, del norte del estado, de los pueblos del rincón, a los panistas del corredor industrial. Créanme que ustedes hacen que la Acción Nacional sea una gran familia. Y es una gran familia que nos une un solo sueño, el sueño de seguir consolidando a este estado y que se siga distinguiendo, como ha estado lo he hecho en el mapa nacional. Gracias a todos porque su presencia me compromete, me alienta, me anima, pero sobre todo me da esperanza. Esperanza es hoy lo que necesitamos los mexicanos, es hoy lo que pedimos los mexicanos. Y quiero hacerme las palabras de un gran panista.